La primera lectura de hoy está tomada del libro de Esther y el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 7. El tema común de estas lecturas es la oración. Sabemos que es uno de los grandes temas de la cuaresma. Los tres grandes temas de la cuaresma son la oración, el ayuno y la limosna. Dos características de la oración aparecen el día de hoy. Por una parte, la oración ha de ser perseverante. Por otra parte, la oración ha de ser confiada. Perseverancia y confianza son las enseñanzas propias del día de hoy. No son las únicas características de la oración. Hay otras, por ejemplo, la oración debe ser humilde. La oración debe estar unida al propósito de una vida nueva. La oración debe estar fundada en la fe verdadera. Hay una relación entre oración y verdad. En fin, hay otras dimensiones, otras cualidades que debe tener nuestra oración cristiana. Pero, las dos cualidades que se destacan el día de hoy, creo que son verdaderamente necesarias. Oración perseverante y oración confiada. ¿Cómo se llega a esa perseverancia? La primera lectura, la del libro de Esther, nos da una respuesta. Llegamos a la perseverancia en la oración porque hemos escuchado la palabra. Ahora, fíjate lo que dice la reina Esther. Esta era una mujer judía, muy santa, muy bella y muy inteligente. Esto es lo propio de las mujeres en la Biblia. Las cualidades alabadas por la Biblia, para las mujeres son esas. Mujeres santas, bellas de cuerpo y alma y llenas de sabiduría. Entonces, esta reina Esther, haciendo su oración, ella entra en su corazón, entra en su propia historia y dice, yo escuché desde mi infancia la palabra del Señor. La oración se vuelve perseverante y se vuelve confiada a partir de la palabra que hemos escuchado. A medida que nos vamos alimentando de la palabra divina, es como si el torrente de los testimonios de tantos creyentes a lo largo de los siglos llegara hasta nosotros. Y esa abundancia de testimonio de tantos y tantos creyentes va empapando, va llenando de la fuerza, del vigor, de la santidad de Dios, nuestro corazón. Entonces necesitamos la palabra divina. Hay un pasaje muy bonito del Evangelio según San Marcos y esta es una parábola única de San Marcos en donde Cristo habla de aquella semilla que se siembra. Pero, en contraste con la parábola del sembrador, lo que Cristo destaca en esta otra parábola es que la semilla por sí misma va creciendo hasta dar fruto. Y dice, sin que el agricultor sepa cómo ni cuándo, la semilla va creciendo. Pensemos que eso es lo que hace la palabra divina, que es la gran semilla de Dios que llega a nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra divina. A medida que vamos escuchando más y más de esta palabra, a medida que la vamos recibiendo más, especialmente a partir de la lectura de la palabra de Dios y a partir de la sana predicación, a medida que vamos oyendo más y más esta palabra, y esta palabra va llegando más y más a nuestro corazón, mira, un día va a dar fruto, un día se va a convertir en una oración vigorosa, en una oración convencida, en una oración robusta y fecunda, que no quedará sin resultado. Así llegamos a ser perseverantes en la oración. Es necesario escuchar. No se nos olvide una cosa muy importante que nos dijo el Papa San Juan Pablo II. En su libro, en su libro Entrevista, dice el Papa Juan Pablo II, este libro que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, dice él que la oración es como un diálogo, pero ese diálogo lo empieza Dios. Gran enseñanza, gran recordatorio que nos hace el Papa Juan Pablo II, el diálogo lo empieza Dios. Entonces, a partir de la palabra escuchada, de esa palabra que nos alimenta y nos alimenta, mira, hay una fecundidad interior, hay una fuerza interior que luego florece en la oración, porque efectivamente esa palabra es la que nos va revelando quién es Dios. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy que Dios, que es Padre bueno, no va a dejar sin respuesta a nuestras oraciones, pero para tener esa confianza en el Padre bueno, hay que alimentarse mucho de esta palabra. Y alimentados de esa palabra, llegamos a conocer más quién es Él y conociéndolo más, confiamos más en Él y perseveramos más en nuestra plegaria hasta dar verdadero fruto.